Nos acompañan, en la tarde de hoy, el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba, Contador Néstor Scalerandi. Lo hace en representación del señor Gobernador, Doctor José Manuel de la Sota. El señor Licenciado Cristian Villalión, Director General de Agencias Zonales. Legisladora Provincial, Doctora María Laura Lavar. Se encuentra presente el señor Intendente Municipal. 57 años que no han sido pocos. Más aún, teniendo en cuenta que nuestra querida ciudad está cumpliendo su centenario. Nuestra ciudad que ha visto dentro de estos 100 años nacer, crecer y proyectar esta fiesta tan importante a nivel nacional y tan cara a nuestros sentimientos. Hernando y fiesta nacional del maní son sinónimos a lo largo y a lo ancho del país. Esta es la marca registrada. Nosotros sabemos que el maní en Córdoba es un producto con identidad cordobesa. Y ustedes son los representantes de esta identidad que no solamente representa a Córdoba en la nación, sino en todo el mundo. Es muy bueno que se hagan estas fiestas. El gobierno de la provincia de Córdoba los apoya. Apoya todos estos tipos de eventos. Porque entendemos que no es solo pan y trabajo, sino también algo de diversión. Así que no se desanimen. Por lo menos en los últimos años, el gobierno, a pesar de que no estamos en las mejores épocas de dinero, hemos aportado y hemos ayudado siempre con algo. No lo que quisieron ni lo que ustedes necesitan. Pero hacemos siempre el esfuerzo y con mucho gusto porque es dentro de la política del gobierno. Hernando, precisamente aquella que nació hace ya 100 años, celebra el aniversario número 57 de la Fiesta Nacional del Maní. Y en ese marco mostramos al país diversas expresiones culturales, recreativas, deportivas, artísticas, de capacitación. Estamos orgullosos de recibir en nuestra centenaria ciudad a cada una de las fiestas, a sus reinas. Hoy, a través de esta fiesta, la ciudad toda, y Club Estudiantes en particular, rinde homenaje al trabajo de los hombres y mujeres de campo. Estamos contentos de formar parte de una sociedad de la que juntos estamos proyectando la Hernando Centenaria, con desarrollo y también con equidad. Estudiantes, señoras y señores, puntos finales para este acto, por la atención de todos ustedes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y una vez más, bienvenidos a Hernando.